Voy a cantar ahora una canción mía, se llama Un despertar. Es el despertar de este camino, que es la música que por ahí antes estaba un poquito guardada y no se animaba a salir. Veo el sol salir y mis ojos brillan ¿Cómo desprende tanta luz un despertar? Si es lo que ando y buscando, buscando así por buscar. Quien ilumina mi alma, sabe que cantar. Voy haciendo camino, soy camino al cantar. Voy haciendo camino, soy camino al cantar. Bella luz que ilumina, cada paso al caminar. De mis sueños, mis deseos, algo iremos a encontrar. De mis sueños, mis deseos, vida, luz, felicidad. Ves a luz que el demorado reclamará. ¡Vamos! Ves a luz que el deseo y el de aquí le das. Esa luz que el amor y mi amor es malvita. Ves a luz que el amor te es el amor que el amor me cancá. De esa luz que ilumina, cada paso al caminar De mis sueños, mis deseos, algo iremos a encontrar De mis sueños, mis deseos, vida, luz, felicidad De mis sueños, mis deseos, vida Muchas gracias Gracias